Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título, vamos a ver unas compras que hice ayer en Kiko. Hacía mil años que no entraba en Kiko y fue a entrar y estando de rebajas, pues piqué. Dos casitas. Primero, me he creado un canal para subir vídeos sobre la temática de juegos. Juegos de mesa, juegos de ordenador o de plataformas y escape rooms, todo lo que se me vaya ocurriendo sobre juegos. Así que si te interesa el tema, pues te dejo enlazado y en la cajita de información el canal. Y por otra parte, con respecto a la suscripción de este canal, he estado viendo que el 80% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas. Es gratis, señor. Es gratis, señora. Si haces clic en la campanita que viene al lado del botón de suscribirse, te avisarán. Incluso eso. Cada vez que subo un vídeo, te avisas. No tienes ni que entrar a buscar. Eso. Como comentaba, por votación popular en Instagram, en una de estas encuestas de los stories, me habéis dicho que preferís ir perante las compras de Kiko antes que los productos terminados. Así que si tú eres de las personas que querías los productos terminados y no votaste, sígueme en Instagram y vota. Son muy poquitas cosas porque tampoco es que picasen demasiado, pero son cosas que me ha hecho mucha ilusión. Y te aviso, si te gusta lo que llevo en los ojos este color naranja rojizo, espérate al final del vídeo porque es lo último que os voy a enseñar. Bueno, fíjate si hace tanto, tanto que no compraba en Kiko, que no había probado sus esmaltes de estos nuevos y estaban de ofertaza. Bueno, no sé si de ofertaza. 3,25 o lo pondré por aquí. En mi afán de probar top coats que agilicen la rapidez. Agilicen la rapidez, no. Que agilicen el secado del esmalte y aparte que aportan brillo, pues me cogí este. ¿Qué pasa? Que claro, yo me las pinto por la noche, entonces por mucho brillo que me den, por la mañana al despertarme ya están súper mates. Lo del secado sí es verdad que fue muy bien. A ver si aporta durabilidad al esmalte. Y después me cogí dos esmaltes que de verdad que me encantaron. ¡Tarán! Son los dos que llevo en la uña, sí. Ya he comentado varias veces que mi esmalte favorito de todos los tiempos es este de Astor, que es un tono morado, 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 pero que tenía irisado, ¿vale? Reflejo, de hecho es que lo tengo por aquí. Lo he utilizado un montón, pero no terminaba a ser el esmalte perfecto para mí por ese tema de me gusta mate. Así que cuando vi este tono en Kiko, me hizo muchísima ilusión. No sabía si era exactamente el mismo porque no podía compararlo, pero el color me gustó mucho y no llevaba reflejo, así que me lo cogí. Es un tono bastante oscuro, pero me gusta mucho el tono, me gusta mucho. Es bastante opaco con una capa, pero yo siempre me suelo dar dos para que el color sea lo más homogéneo e intenso posible. Igualmente estaba a tres y pico. Y creo que lo voy a utilizar un montón la primera vez que lo uso, así que no sé si en cuanto a durabilidad, manada dura muchos días o al Naya se me va a estar descascarando, porque es verdad que la punta ya noto que está blanquita. Aun así, si no me ha gustado porque el tono me encanta. Y por otra parte, Andrea, si estás viendo este vídeo te vas a reír porque siempre me pasa lo mismo, no pude evitar cogerme un azul. No sé si tengo alguno muy parecido, lo voy a revisar y ahora te voy a decir, pero es que no me pude resistir además. Iba con unas amigas y cogí el morado ese clarísimo y estábamos en la cola esperando y yo, es que no sé si cojo el azul. Y lo cogía y lo soltaba y lo volvía a mirar. Y al final me lo llevé y digo, bueno, ya está, es que me encanta. Este tono de azul, o sea, el azul oscuro, no es un color que yo diga me apasiona, me gusta muchísimo más el naranja, pero no tengo apenas esmalte en naranja, eso es verdad. Para las uñas suelo tener muchísimo el azul. No me preguntes por qué, porque no lo sé exactamente. Y el botecito es muy chulo, la nueva estética de Kiko es como muy futurista. Y voy a ver si tengo alguno parecido. No, este es muchísimo más claro. Este también es más claro. Este no tiene nada que ver el azul, pero aparte es que es irisado. En fin, me encanta. El último producto que me cogí ha sido para los ojos y ha sido este tono precioso. Había más tonos, solo me cogí este, pero como esta tarde sigue estando en mi línea de agua y sigue estando bien, creo que es posible que el día que me vuelva a pasar por el centro, por alguna tienda de Kiko, si están, coja los otros tonos. Los cajales. Vi cuatro tonos, morado, azul, verde y este naranja rojizo. Y el morado, de forma rara, porque el morado es uno de los colores que más me gusta para los ojos, no me gustó. Era un morado que... Y además teniendo un de Mac que es precioso, no me llamó la atención. El azul me flipó, era un azul turquesa precioso. Y el verde, no es el verde más bonito que he visto, pero tampoco estaba nada mal. Este no me pude resistir, aunque me hubiese gustado más naranja, más tirando mi chaleco, no tan rojo. Pero aún así es chulísimo, es precioso. Este costaba 2.25 de oferta, me encanta. Además es que me maquillo mucho en estos tonos naranjas, así que me va a venir muy bien. Y nada más, eso es todo. Espero que te haya gustado. Coméntame si te has comprado alguna cosa de Kiko, de rebaja, si has picado. Cualquier otra cosa que te apeteja comentarme. De nuevo, suscríbete si no lo has hecho para poder ver todos los vídeos que vaya subiendo los domingos. Y por mi parte, nada más que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.